¿Dónde está mi llama? ¿Estamos en un bosque? ¿Dónde estamos? ¡Oh, ya entiendo! ¡Esto es una broma! ¡Ya he visto estos videos antes! ¡Hay una cámara escondida en algún sitio! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Ya dame mis cien mil! ¿Dónde estás? ¡Demonios! ¡Mr. Beast! ¡No me puedes hacer esto! ¡Quiero mis cien mil dólares! ¡No hay nada en kilómetros! ¡Sólo hay bosque! Debemos sobrevivir. ¡Deja de comerte mi comida! ¿Estamos en el bosque? ¡Debemos construir un refugio! ¡No sabemos cuándo caerá la noche! ¡Para sobrevivir tenemos que encontrar agua, comida y refugio! ¡Quedarnos juntos nos ayudará a sobrevivir! ¡Todos vamos a morir! ¡Tengo que encontrar herramientas! ¡Oh, un palo! ¡Oh, cielos! ¡Otro palo! ¡Oh, otro palo! ¿Qué encontraste? Tengo tres palos. Yo también. ¡Bien! ¡Para ser un refugio necesitamos madera! ¡Lo tengo! ¿Por qué hiciste eso? ¡Necesitas un hacha! ¿Cómo ibas a verlo? Ok. Primero necesitamos piedra. Bien. ¡Necesitas un martillo para eso! ¿Por qué no me dijiste? Para mi base haré paredes de troncos. Las esquinas serán de árboles y usaré musgo. Me mantendré seca, cálida y cómoda. Nosotros haremos una mansión con una escalera y un tobogán que vaya a una piscina. Y un sofá. Y un sofá. Y máquina de hielo. Y una máquina de... Espera, ¿de dónde sacaremos eso? No lo sé. Vamos a construir una máquina de hielo. ¡Suerte con tus metas pequeñas! ¿Cómo? ¿Cómo construyo un hacha? No recuerdo la receta. Son tres palos y tres rocas. ¡Eso no tiene sentido! ¡Hice un hacha! ¡Woo! ¿Eso es una roca que pintaste como un teléfono? Lo siento. Es un hábito. ¿De dónde sacaste pintura? ¡No se vayas para hacer pintura! ¡Oh! ¡Tomemos una selfie! ¡Es una roca! ¡No sé! ¿Cuánto llevas en eso? Cuatro horas y media. Pero valdrá la pena. ¡Sí! ¡Fuego! ¡Tengo fuego! Casi causas un incendio. ¡Bien! Yo debo ir al baño. ¡Es el bosque! ¡Ve a cualquier sitio! ¡Espera, ayuda! ¿Estás construyendo un refugio? ¡Sí! ¡Eso hago! ¡Será genial! ¡Fue horrible! ¡Yosaya! ¡Ya casi anochece! ¡Por favor, dime qué tenemos refugio! Algo así. Es algo así como un refugio. ¿Cómo vamos a entrar los dos allí? Lo primero mañana es encontrar comida. Lo primero que haré cuando escapemos será buscar helado. ¿Crees en fantasmas? Creo que estamos seguros. ¿Qué hay de desayuno? ¡Tengo hambre! ¿Alguien sabe si hay un McDonald's cerca? Tenemos que encontrar comida para poder sobrevivir. ¡Chicos! Parece que hoy lloverá. Necesitamos refugio para la lluvia. Para sobrevivir a lo salvaje. ¡Me convertiré en lo salvaje! ¿Está bien? Tengo sed. ¿Tienes Gatorade o Mountain Dew? Oh, no. Debemos encontrar agua. Bueno, ahí está. A beber. Bien. Vamos. Aquí vamos. ¡Avuelo, no! ¡No, no! ¡Vayas! Espera, ¿son comestibles? ¡Claro que lo son! ¿Desde cuándo el dinosaurio tiene un tutú? ¡Las vayas no son comestibles! Te cambio este centavo por tu refugio. No. Te cambiaré estas once hojas por tu refugio. Ni lo pienses. ¡Oh, vamos! Estas son las mejores hojas que encontrarás. No encontrarás otras iguales. ¡Oye! ¡Eso es mío! ¿Qué haces? ¡Vuelve! Muy bien. Tengo muchos materiales. ¿Tú qué tienes? ¡Construí esto para la puerta! ¡Ni siquiera tenemos una base! Sí, pero cuando la tengamos, se verá genial. ¡Tengo un pez! Por favor, dime qué hiciste al Gouty. Hice una cesta. Bien. Y recolecté... ¿Comida? ¡Flores! Mary, ¿qué haces en ese hoyo? Hice este hoyo y no saldré. Judah, ¿cómo está tu refugio? Oh, va de maravilla. ¿Cuánto falta para la noche? Con el sol allá. Tenemos... 84. ¿Qué? ¿Qué? 47. ¿Dices lo primero que se te ocurre? 93. No lo sabemos. Por favor, dime qué hiciste al Gouty. Hice la base. ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Nuestra base! ¿De qué nos sirve? Hace que el sitio se sienta cálido en caso de que vengan las chicas. ¿Dónde encontraremos chicas? ¡Ah! Espero que aguante. Tenemos que salir de aquí. Espero que los demás estén bien. Al menos mis decoraciones se ven bien en la lluvia. Haré como si no vi eso. ¡Mica! ¡Debes dejarnos entrar a un lado! ¡Nadie duerme tan rápido! ¡Estos son ronquidos falsos! ¡Son reales! ¡Acaba de hablar! ¡Estoy hablando dormido! ¡Nadie que hable dormido dice que habla dormido! ¡Despierta! 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 ¡Shiloh! ¡Shiloh! ¡Debemos salir de aquí! ¿Wow? ¿Es tu refugio? ¡Sí! Tiene paredes de madera, un techo de musgo y una chimenea para el fuego. Y adentro tengo todas las raciones que recolecté. Fuego y una cama de hojas. ¿Cómo son sus refugios? Adelante. ¡Va, va, 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 va! Zapatos. Bueno, esta es nuestra propiedad en el bosque. Esta es la sala, con doble candelabro. El precio de entrada es de un millón. ¿Qué hacen cuando llueve? Ah, pues, eso es... ¡Nos vayamos! Exacto, así nos saciamos. ¿Quieren ver mi refugio? ¿Hiciste un refugio? Sí, conseguí arcilla, limo y usé madera para los soportes. Creo que quedó bien. ¡Helicóptero! ¡Es nuestro boleto de salida! ¡Está dando vueltas! ¡Nos están buscando! ¡Pero hay muchos árboles! ¡Hay un claro en el norte! ¡Puede aterrizar allí! ¡Todos tomen sus herramientas! ¡Debemos irnos! ¡Déjalo! ¡Te extrañaré! ¡Vamos! ¡Nos vamos de aquí! ¿Dónde está el helicóptero? ¡Voy a ver! ¡Debemos captar su atención! ¿Qué tal si hacemos? ¡Nuestro propio helicóptero! ¡Un letrero que diga ayuda! Bien, porque no tengo ni idea de cómo hacer un helicóptero. ¡Veo que está volviendo! ¡Estará aquí en unos minutos! ¡Ustedes encárguense de hacer las letras! ¿Por qué tengo que trabajar tanto? ¡Martillo! ¡Oh, eh! ¡Lepe! ¿Pero qué? ¿Cómo alguien sabrá que necesitamos ayuda cuando esto dice Lev? ¡Hell, idea! ¡Mucho mejor! ¡No es lo suficientemente visible! ¡Se confunde con el suelo! ¡Si tan solo tuviéramos pintura o algo que resalte! ¡Chicos! ¡He estado tres días haciendo pintura! ¿Hablas en serio? ¡Pintémoslo! ¡Pinten una rama y corran! ¡Debemos llamar su atención! ¡Sí! 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 ¡No volvamos a hacer eso! Estoy de acuerdo. ¡Vamos por helado! ¡Sí! ¡Por favor suscríbanse!